Música ¡Gracias! 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 ¿Ustedes son pejeros ellos? Están derramando la cómida ilegal... Bien adelante. La izquierda adelante. Cigan tú con el cherdado. Tupaco. Usted también está aquí en el Pal. Sigues, sigue Tupaco. ¡Sí! ¡Sie nos va a llamar Mary jo te diga! Hay que trajeros la boca a la puerta. exhibits ¿Qué pasa? ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Está con ella! ¡Dásela para acá, Gonzalo, que es la realidad más que va a pegar! ¡Siempre con el guapo! ¡Venche, Paco! ¡Venche, vente, tío! ¡Venche! ¡Qué gente más buena! ¡Venche, Paco! ¡Venche! ¡Venche! ¡Venche, Paco! ¡Bueno, para ahora soy amado con ella! ¡Ola al tele! ¡Bien, bien, eso!